Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con Darío. Darío es un gráfico que viene apoyando a la selección desde el inicio de este segundo periodo de gestión, donde nos encontramos ahora con un diario de la selección argentina que fue una propuesta justamente de Darío para que se informara a través de ese diario todo el trabajo de la selección y del cuerpo técnico. Es algo que estamos muy agradecidos, Darío, nos pareció una idea genial. Y bueno, eso se ha ido plasmando en el medio, donde en las primeras notas salieron los capitanes generales de los equipos, ahora están con los capitanes de los equipos y los equipos, los grandes maestros también, haciendo su aporte, dándonos su apoyo y estando sus comentarios dentro del diario. Es un diario que sale cada 15 días, impreso y digital. Así que es algo que a mí y a mi compañero Sergio nos parece que es algo muy importante para la selección y más importante aún es esta manera desinteresada de Darío y tu empresa, Darío, de darnos apoyo. Bueno, Luis, el agradecido soy yo, Sergio, el agradecido soy yo. La idea del diario surgió espontáneamente como una propuesta de un medio de comunicación oficial de la selección argentina de taekwondo. Apoyé incondicionalmente porque me parece algo novedoso. Estoy totalmente seguro y convencido de que somos la única selección en el mundo que tiene un medio de comunicación propio en formato diario. La idea del cuerpo técnico cuando consulté sobre los contenidos fue apertura y en base a eso estamos trabajando con nuestra editorial como para que el periódico sea un medio de difusión. Nos pareció una propuesta muy innovadora y bueno, estamos apoyando digamos desde el primer momento. Con respecto a la parte técnica del diario, nos llena de orgullo y felicidad saber de que en el primer número fue visto y descargado por 2.600 personas, un número realmente muy motivador. Y en el segundo número llegamos a 5.600 vistas y descargas. Incluso hemos recibido mensajes desde el exterior, o sea que es lo que planteamos en su momento, o tal cual fue la premisa del cuerpo técnico fundamentalmente de que sea un medio de comunicación de la selección y algo novedoso, funcionó perfectamente y la verdad que estamos felices. Lo que se planificó a futuro es que el diario continúe en forma quincenal hasta el Mundial y los entrenadores me han solicitado que durante el Mundial el diario salga diariamente en formato digital desde Alemania, para lo cual ya hemos gestionado todas las credenciales necesarias de prensa, etcétera, como para poder salir diariamente. Con todas las novedades, fundamentalmente la selección argentina de taekwondo, día a día, con novedades del Mundial, y también con los participantes argentinos que tienen la posibilidad de participar del Mundial. Con respecto a los sponsors, también estamos muy felices porque del primer número al segundo se han agregado casi, no sé, 10 anunciantes nuevos, después los directores técnicos van a ampliar sobre esta información. Y un dato técnico también no menor es que se agregó un pliego, nosotros llamamos pliego a 4 páginas, el diario originalmente salió con 16 páginas y ahora en el segundo número ya está saliendo con 20, lo que implica también que en cuanto al contenido fue creciendo. En el número 2 salieron notas de los grandes maestros Pablo Trastenberg y Héctor Marano, apoyando a la selección y apoyando fundamentalmente al periódico. Y bueno, en todos los números tenemos columnas de preparación física, tenemos columnas de psicología y todo lo que tiene que ver con el acontecer de la selección argentina de taekwondo. Así que como editor estoy feliz de colaborar con la selección y feliz de que el diario sea lo que es, un medio de comunicación oficial e innovador. Muchas gracias. Bueno, y como cierre de este diario de la selección, invitar a todos aquellos sponsors que quieran publicar, que quieran participar de esta tarea innovadora para poder presentarnos, que se comuniquen con nosotros, tanto con el maestro Luis como conmigo, o con Darío también, ya que en el periódico está incluido su empresa, y que nos apoyen, nos acompañen, todavía nos queda más trabajo para mostrar, todavía nos quedan más competidores e integrantes de la selección que se presenten. Estamos muy conformes, estamos muy contentos, y sabemos que este diario ya da de hablar, pero vamos a quedar muy, muy bien representados. Gracias, Darío. Un abrazo. Y bueno, esperamos que Argentina nos siga acompañando. Queremos comentarle que si bien los avisos tienen un costo, ese costo, lo que se recauda de esos avisos, es íntegramente para los integrantes de la selección argentina de taekwondo, o sea, los competidores. Así que, si los pueden ayudar, desde ya, muchísimas gracias.